La Secretaría de Salud del Estado de Tlaxcala reportó que registró la víspera 32 nuevos casos positivos de COVID-19 y cuatro defunciones más. En su cuenta de Twitter publicó que de esta manera la entidad acumula 1.135 casos confirmados y 184 fallecimientos. Además, se recuperaron dos personas más de la enfermedad, por lo que la cifra actual es de 768. Sin embargo, hay 344 casos sospechosos.